Hoy Adriana Arboleda nos enseña algunas especies nativas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un plan ideal del cual podrán disfrutar en estas vacaciones. Y al igual que ella decir, viva la vida. Se acercan las vacaciones y con seguridad muchos de ustedes aún no saben qué hacer. Yo les quiero recomendar hoy un plan divertido y fascinante. Para los que les gusta, al igual que a mí, salir de la rutina y dejarse sorprender. Ir a pajarear. Una de las mejores reservas naturales de nuestro país para ir a visitar aves se encuentra a 35 kilómetros de Santa Marta, en la Sierra Nevada, a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Acá en el área de la reserva hemos detectado alrededor de 360 especies de aves. De esas 17 son exclusivas de acá, de la reserva y de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cada año personas de todo el mundo viajan a Colombia para ver especies que sólo en nuestro territorio se pueden avistar. Ellos son guiados por expertos en aves, por las diferentes reservas naturales de nuestro país. Desde hace tres años, amantes de la naturaleza provenientes de todo el mundo llegan al lugar para poder disfrutar de las 700 hectáreas de bosques tropicales vírgenes. Las aves son muy coloridas aquí. Es la primera vez que vengo al trópico y en Europa no se ve algo tan especial. El clima, las plantas, todo es diferente. En la reserva además se trabaja la recuperación de especies nativas, de árboles y plantas. Este es un plan ideal para disfrutar en familia o con amigos. Un plan diferente, sano, ecológico y divertido. Así que aproveche que nuestro país es el más rico en número de aves en el mundo y empiece a conocer parte de su tesoro. La efectividad de Milanta está en tabletas.